Chica, chica, así que me mata, ay si te agarro, ay si yo te agarro Chica, chica, así que me mata, ay si te agarro, ay si yo te agarro Y a ver más, y todos los que han venido a ver Y para el amigo Sergio Morel Sábado en la discoteca, la gente empezó a bailar Y hoy con las vidas, sin nada, no hay morada, ni gente te agarro Chica, chica, así que me mata, ay si te agarro, ay si yo te agarro Chica, chica, así que me mata, ay si te agarro, ay si yo te agarro Chica, 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 así que me mata, ay si yo te agarro Chica, 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 en la discoteca Chica, 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 así que me mata, ay si te agarro, ay si te agarro, ay si te agarro, ay si yo te agarra Chica, chica, así tu me mata, ay si te agarro, ay si yo te agarro.